Y seguimos con nuestros invitados, en este caso vamos a hablar de una pareja de mendocinos que se animó a hacer lo que muchos soñamos y que pocos terminamos concretando. Bueno, un viaje por toda Latinoamérica. Durante dos años ya están viajando y en este caso los tenemos en Mendoza. No podíamos perder la posibilidad de tenernos aquí en el estudio y que nos cuenten un poco porque además ustedes han desarrollado un libro, que ahí lo tenés Javier, sobre esta gran aventura. Bueno, Javier y May, bienvenidos. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarnos. Y bueno, acá estamos presentando un poco el libro y la aventura que hemos iniciado ya hace dos años, que salimos de Mendoza. Y hace dos años que salieron de Mendoza con este sueño que el plan era no tener planes, ¿no? Exactamente. Algo tan difícil de lograr y que ustedes finalmente lo han logrado. Aún no hay cuesta, aún no hay cuesta. Claro, sí, me imagino. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa surgió cuando estábamos de novio. Empezaron las primeras charlas que teníamos de novio, era sobre qué lindo sería viajar alguna vez, qué lindo sería tener un viaje sin tiempo e indefinido. Y bueno, charla que va, charla que viene. Fueron pasando el tiempo, los años, nos casamos, regresamos a la universidad y le fuimos dando forma al viaje hasta que un día cerramos la puerta de lo que era nuestro hogar, nos subimos al jeep que pasó a ser nuestro hogar y salimos por las rutas de América. Unos valientes, tenemos que decir, porque es difícil salir del esquema, salir del sistema para poder aventurarse en eso. Y recordemos además la parte económica, porque uno puede pensar, ¿no? Sí, está bien, me embarco en este super viaje, pero ¿cómo me puedo financiar? ¿Cómo hacían ustedes? Y nosotros desde el principio sabíamos que una opción era hacer super millonarios, que no era nuestro caso, y la otra opción era como buscar la vuelta en el camino. Entonces decidimos aprender a hacer artesanías en el camino, salimos con muchas cosas de acá, sacamos remeras, llaveros y como mucho merchandising del viaje, pero bueno, después de a poquito como aprendiendo, encontrándonos con otros viajeros, empezamos a hacer artesanías, empezamos a trabajar de meseros, fuimos administradores de un complejo turístico en Ecuador, vendimos pizzas en Bolivia, y fuimos así como haciendo de todo como para poder sobrevivir en esta aventura. Y despojarse incluso de todo lo material, porque en un viaje tan largo también uno va perdiendo cosas. Y ustedes también mencionan, y tenemos ahí en la portada del libro, al Jeep, que los vemos allí en imágenes, al Pampero. Sin el Pampero no seríamos nada, Leigh, por ahí. Es su hijo, ¿no? Exactamente, Pampero tiene personalidad y tiene vida propia, es un integrante más, siempre decimos que somos trenes de viaje, y Pampero es un Jeep del año 72, así que es el mayor de nosotros tres, y gracias a Dios y a la mecánica de Jeep, nunca nos ha abandonado. En el viaje nunca hemos pinchado una rueda, sí nos hemos tirado en la ruta, como han visto en algún video, pero han sido pequeños detalles y sin grandes problemas, y nos ha llevado hasta México, hasta Cancún, donde nos estás esperando ahora. Bueno, además de todo es fiel el Jeep, no lo deja nunca. No, no, no podemos quejarlo. Bueno, pero ustedes lo dejaron ahora, porque ustedes están sin un Pampero. Pero igual él necesitaba descansar. Está bien, está bien. Necesitamos vacaciones. Nosotros le veníamos prometiendo un descanso. Nosotros desarrollamos nuestra vida en Pampero, dormimos ahí, cocinamos ahí, en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, entonces yo creo que él también estaba como con ganas de tomarse vacaciones de nosotros. ¿Y la idea del libro surgió desde un primer momento, o fue surgiendo a medida que fue avanzando el viaje? No, la idea del libro en realidad nos sorprendió, así como nosotros siempre decimos, como con ganas de salir. No es algo que nosotros teníamos en planes. O sea, habíamos escrito, íbamos generando algún contenido, nosotros tenemos un blog, y todo lo que nosotros, la información que teníamos, la volcábamos ahí. Entonces cuando surge la idea del libro, empezamos a generar un contenido diferente al del blog para que los lectores puedan leer algo distinto. Pero bueno, fue como ir recopilando todas estas notas o todos estos sentimientos y estos pesares y todo lo que íbamos aprendiendo en el camino, en estas notas que después como que hicimos un compilado, lo editamos, lo hicimos absolutamente todos nosotros, no trabajamos con ninguna editorial, solo nos corrigió una editorial de Córdoba y lo demás, bueno, tanto impresión como encuadernación y todo, escorrió por nuestra parte. Bien, bueno, decimos que el pampero ahora tiene un hijo, porque este es un hermanito, perdón. Un hermanito, un hermanito. Y nuestro otro hijo. Nuestro hijo de papel. Claro, bueno. Les quería preguntar, ¿no? La intención que tienen ahora con el libro es poder solventar el retorno a seguir este viaje, cómo vienen las ventas. Bien, gracias a Dios. Bueno, el libro es una forma también de financiar este viaje, financiar los pasajes de avión para poder venir a Mendoza y volver a Cancún. Y bueno, la idea es que sí, que el libro este sea nuestro sustento económico durante el viaje, aparte de las artesanías y todo lo que vamos haciendo. Además de, bueno, nosotros siempre decimos que este libro responde a las preguntas frecuentes que la gente siempre nos hace en la calle, como son millonarios, sus papás les mandan dinero todos los meses, cómo hacen con el dinero. Hay mucha gente que nos anima a hacer esas preguntas y da muchas vueltas para preguntarnos cómo hacemos para financiarnos, cómo vamos al baño, cómo vivimos, dónde dormimos. Entonces, todas las preguntas están ahí como volcadas en respuestas y en aprendizaje. Bueno, estamos viendo imágenes, mientras ustedes nos cuentan de esta aventura, de algunos lugares en los que fueron. ¿Cuáles fueron los países? Sabemos que son muchísimos, pero ¿hasta dónde llegaron? Nosotros hicimos, hemos recorrido hasta ahora 14 países. Argentina, fuimos a Chile, volvimos a Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. En Colombia subimos allí va un barco, lo pasamos a Panamá, nosotros un avión. Hicimos Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Bélice, Guatemala, Bélice y México. Bien, bien, bueno, se aprendió la lección, la teníamos organizada. Sí, sí, sí. Y además en cada uno de los lugares no es nada más visitar el lugar, porque ustedes conocían a la gente, vivían como vivía ahí la gente. Exactamente. Nosotros siempre decimos que ya el hecho de manejar la moneda local del país en el que estás, eso te hace tener una perspectiva absolutamente diferente. Que algunos países se resulten súper económicos, para nosotros es indistinto porque nosotros igual generamos el dinero local, entonces comemos donde ellos comen, tratamos de ir a los lugares que ellos van para aprender así como, este viaje más allá de los paisajes es como más cultural. Claro, se vuelven unos locales. Exactamente, es la idea. Ya cuando nos volvemos muy locales nos vamos porque si no tenemos vecinos, rutina y todo eso, entonces disparamos. Ya les dan los síntomas de que quieren ser nómades de vuelta, ayúdenos. Exactamente. Bueno, me imagino además que a la vuelta quieren visitar otros lugares, ¿no? Porque les quedan algunos lugares en Latinoamérica. Sí, nos queda pendiente, bueno, Venezuela, Brasil, La Guyana, Uruguay, Paraguay y Argentina, Argentina nos quedó pendiente todo el sur. Ah, Así que nos quedan un par de años más de viaje. Ah, bueno, bien, esto va a ser más largo. Sí, esta fue una vacación en Mendoza y ahora regresamos a Cancún y recorremos el sur de México y luego todo lo que sería el centro y norte de México y ahí embarcamos para Sudamérica de vuelta y bueno, recorrer los países que nos quedaron pendientes. Bien, bueno, les voy a hacer una pregunta de ti ahora, ¿para cuándo vienen los chicos? Así se amplía más la familia viajera. Pero el momento no está en nuestros planes. Bueno, está bien. Pampero está como colapsado de espacio. Está bien, pobre Pampero, no puede tener competencia. Ahora tiene un hermanito. Está muy bien. Bueno, chicos, felicitaciones y todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. ¿A dónde podemos hacer para comprar el libro? ¿A través de Facebook? Bueno, a través de Facebook de la página Soñé que viajaba, ahí pueden seguirnos, ahí pueden consultar por privado y bueno, y el, para poder adquirir el libro. Y en nuestra página está nuestro WhatsApp que normalmente lo vamos cambiando país a país. Así que si alguno nos quiere escribir, tiene ganas de viajar, tiene alguna pregunta, la idea es que se anime. De hecho, este libro es para eso, para que todos puedan iniciar su viaje. Así que, bueno, encantado. Que todos puedan cumplir su sueño, sea cual sea, sea viajar, sea tener su casa, que los sueños están, creo que los sueños nos los regalan para poder cumplirlos. Y ahí uno, uno queda en uno, luchar y perseverar para poder conquistarlos. Nosotros teníamos este sueño de viajar sin dinero y lo pudimos lograr. Y que además nunca es tarde, ¿no? No, eso nunca es tarde. Hay mucha gente viajando, hay muchos retirados viajando, hay abuelitos, hay familias, no somos los únicos haciéndolo. Muy bien. Es súper gratificante ver tanta gente haciéndolo. Bueno chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.